Saludos, saludos. Muy buenas tardes. Encantados de tener a todos aquí el día de hoy. Les mandamos saludos a todas las personas que se conectan el día de hoy. El día de hoy tengo conmigo, bueno, con nosotros, a Orlando Torres, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Orlando? Buen, buen día, Manny. Buen día a todos, todos los que se unen a este Facebook Live y desde aquí, desde las oficinas corporativas de For Life en Estado de Utah. Y con un lindo día, pues les estamos dando la bienvenida a todos. Pero el día de hoy se trata de producto, ¿verdad? Y vamos a hablar de el ProTF. Entonces, el ProTF es un producto muy bueno. Ah, mira, yo también tengo uno, mira. Acá está. ProTF. Bueno, pues vamos a hablar de esta proteína que primero, antes de mostrarle lo que queremos enseñarle, primero déjeme decirle que para mí, lo que a mí me vende este, esta proteína, aparte de los beneficios, aparte de los mejores ingredientes, aparte del control calidad, es el sabor. Tiene un sabor, tiene un sabor, para mí, me encanta el chocolate. Yo sé que hay personas que les gusta la vainilla. ¿A ti qué sabor te gusta, Orlando? Definitivamente el chocolate y por varias razones, Manny, pero me encanta. De hecho, eso aquí está entre la dieta diaria. No, a mí también. Me encanta el chocolate y para mí, sinceramente, uno de los mejores sabores en la industria y en el mercado en general. Entonces, vamos a hablar de este producto que nos anima mucho. Así que voy a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que estamos hablando el día de hoy. Y comenzamos con ProTF chocolate y bueno, y vainilla, ¿verdad? Hay dos, dos presentaciones, pero ProTF en sus dos presentaciones de vainilla y en presentación de chocolate es un producto muy rico. Una de las cosas que yo menciono es que si tú quieres saber más, obviamente hay información en la página de nosotros donde tú puedes meterte y conocer más del producto. Pero una de las proteínas, como les había mencionado, una de las proteínas avanzadas disponible para quemar grasa, desarrollar los músculos y transformar tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué más, Orlando? ¿Qué nos cuentas? Claro que sí, Manny. Y aquí es importante declarar que las proteínas, los carbohidratos y las grasas son los tres macronutrientes que proveen los ingredientes necesarios para progresir energía en nuestro cuerpo. Por eso es que son muy importantes y nosotros no podemos vivir sin proteína, Manny, porque esta le da estructura a nuestro cuerpo. Aparte que quema grasa, desarrolla y protege los músculos y también nos proporciona un respaldo fundamental al sistema inmunitario. También mantiene funciones saludables del cuerpo, tales como las reacciones enzimáticas, el almacenamiento y transporte de las sustancias dentro de todo nuestro cuerpo. Y la proteína también forma el tejido muscular que conforma la estructura de todos los órganos, como el corazón, el músculo esquelético y, en fin, todos los órganos en nuestro cuerpo. Cuando no consumimos suficiente proteína, pues el cuerpo lo sustrae los músculos y es cuando perdemos nosotros esa capacidad o esa masa muscular en nuestro cuerpo, Manny, y decimos qué está pasando con nosotros, ¿no? Por eso es importante la proteína, Manny. Exacto, exacto. Y hablemos un poquito más de los beneficios de la proteína. Me has mencionado varias cosas importantes, pero tú sabes que esta proteína, bueno, te ayuda a tener un mayor metabolismo de las grasas, te da niveles saludables de glucosa, una mejor movilidad, respaldo al sistema inmunitario. Ustedes saben por qué, porque tiene también el transfer factor, pero el consumo de proteína también protege a los músculos de la descomposición. El suero de leche es un tipo de proteína específico y ha demostrado que incrementa la saciedad, el metabolismo y contribuye con la pérdida de grasa. Entonces, es muy bueno esta proteína. Pero, ¿qué más nos cuentas tú, Orlando? Y algo que es el impacto negativo del envejecimiento, que todos desafortunadamente tenemos que sufrir, especialmente después de los 40 años. Yo ya casi llego a Manny y tú también. Pero, ¿qué pasa de los 40? Es un límite porque después de esa edad las personas pueden perder hasta un 8% de masa muscular por cada década de vida, comenzando a llegar precisamente a la edad de los 40. Entonces, esa pérdida de masa muscular se asocia con un riesgo más alto, digamos, que nos afecta a la salud. Por ejemplo, podemos caernos, podemos tener un descenso en la actividad física y, sobre todo, deficiencias nutricionales. Por eso es que es importante que tengamos esa proteína dentro de nuestro cuerpo y consumirlo de una manera regular también, pues, para prevenir esa pérdida de masa muscular que viene con la edad desafortunadamente. Pero, afortunadamente, contamos con un excelente producto, Manny. Claro que sí. Y vemos un poco la descripción general de ProteinF, ¿verdad? Pues, ustedes saben que no todas las proteínas están logradas de la misma manera. Un cuerpo puede utilizar la proteína animal mejor que la proteína vegetal. Entonces, ProteinF incluye proteína de leche de alta calidad, tanto hidrolisada como concentrada. Y fíjense que aquí, si ustedes leen el segundo punto que tengo aquí, que proteína de suero de leche es extensamente hidrolisada. ¿Y para qué? Para una digestión más fácil y una mejor absorción. Y lo que les había dicho hace un momento, que For Life Tri-Factor Formula tiene la proteína, el For Life Tri-Factor Formula, para respaldar tu sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces, hay muchas fuentes de proteína, tales como la carne, los huevos y el pescado. Así también como proteínas vegetales, como de frijol o de frijol, no sé cómo le dicen, frijol, soya. Pero muchas veces, algunas de estas son altas en grasa y no se digieren fácilmente, ¿verdad? Entonces, ProteinF contiene una proteína de suero de leche, que es de tipo proteína proveniente de la leche de vaca, que es baja en grasa y pues es hidrolisada para una mejor absorción. Yo creo que este es un buen punto, porque si tú has probado otras proteínas, quizás no has tenido la misma experiencia. Pero tenemos unos estudios, Orlando, cuéntame un poquito de esto. Y esto es importante lo que vamos a hablar ahora, Manny, porque tenemos muchas proteínas en el mercado y siempre estamos hablando de diferentes tipos de proteínas, especialmente las personas que van a los gimnasios, quieren buscar la proteína, pero la calidad de la proteína se basa en la habilidad del cuerpo para digerirla, ¿no? Y ahí está la clave, ¿qué tan efectiva es la proteína en nuestro cuerpo cuando se digiere? Y ya es la diferencia que tiene ProteinF, porque el método de mayor reconocimiento a nivel internacional para medir precisamente el valor de las fuentes de proteína de alta calidad es, se llama así, se llama puntuación corregida de aminoácidos de digestibilidad de proteínas. Es un nombre largo, pero lo conocen con el P-D-C-A-A-S, por sus siglas en inglés. Y este nombre largo es un test que se encarga de medir esa cavilidad, ¿no? Y cuando se hicieron esos estudios en este test, ProteinF, la proteína ProteinF, recibió un mejor resultado en la puntuación de la digestibilidad proteínica que las otras proteínas en el mercado. Esto es increíble, Manny, porque pone nuestro producto en una calidad, un producto único, ¿no? Además, ProteinF mostró una mejor digestibilidad que dos de las marcas de proteína de suero que son líderes en el mercado. También obtuvo un mejor puntaje que las proteínas vegetales. Y esto hace que ProteinF sea una de las mejores opciones, Manny, disponibles para el consumo diario y la absorción que existen en el mercado hoy en día. Por eso estamos orgullosos de tener este producto con nosotros. Y definitivamente sí. Y vamos a hablar de los ingredientes también. Bien, pero antes estoy recibiendo aquí algunos mensajes a quien estoy leyendo y me dicen que le encanta la proteína, ¿verdad? Muchos siento yo que se nos une a nosotros al sabor chocolate, ¿verdad? Y quizás muchos, pero hay otras personas que les gusta el sabor vainilla, pues pueden combinarlo con fruta. Yo me hago un shake todos los días y yo le pongo arándanos o blueberries y un plátano y queda muy bueno, ¿verdad? Y también le pongo avena y queda muy bueno para mí. Pero nos mandan saludos desde Costa Rica, también de aquí de Estados Unidos, muchas personas. Y me hacen varias preguntas que yo creo que conforme avanzamos un poquito más vamos a ir contestándolas, ¿ok? Pero la proteína, nuevamente, proteína de suero de leche extensamente hidrolizada. Entonces, ¿por qué? Porque estas proteínas hidrolizadas, la absorción es más rápida y parece que coincidir con una digestión más fácil y una mayor eficiencia en la quema de grasas y los antojos. En el estudio de ProTief realizado en la universidad, se mostró que la proteína de suero de leche extensamente hidrolizada era eficiente al incrementar la síntesis proteínica muscular, reducir los antojos y estimular los marcadores de la quema de grasas. Entonces, aquí hay unos números, pero para mí una de las cosas importantes y mucha gente me han dicho qué significa hidrolizada. Algo simple, que es mejor absorción. Entonces, lo que mejor se absorbe, mejor tú lo tienes en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sigo viendo aquí mensajes, dice que les encanta la proteína, ¿ves? Y me pregunta, y ahorita lo vamos a contestar, me pregunta cuántas veces la puedo tomar en un día, dice. Y ahorita voy a contestar, dice aquí, me encantan los dos sabores, dice aquí en mi casa, mi hija le encanta el ProTief de chocolate, yo uso más el de vainilla. Pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero, Orlando, sigamos, no me distraigo. Sigamos. Y bueno, Manny, un paréntesis acá, una de las cosas que cuando empezamos a trabajar tú y yo en el equipo, junto con Dani, con Natalia, bueno, en general con todos, empezamos a compartir las recetas. Yo me acuerdo que tú al comienzo del día preparabas, salías con tu tarrito de ProTief, una banana, en fin, tus arándanos y preparabas y ahí compartíamos esa bebida tuya, tu receta, ¿no? Me encantaba. Dani, por su lado, Dani West, también compartía su receta. Y Natalia, de hecho, Natalia me encantaba una que una vez hizo y ahorita la continúa haciendo porque es fácil, me encanta y es súper energética, es la proteína, le pongo una banana y le pongo peanut butter, mantequilla de maní, ¿no? Ok, entonces, y a veces le pongo su Energy Go Sticks y mira, o sea, un día eso es que uno necesita esa energía, que uno necesita de estar ahí pendiente, activo, esa a mí me encanta. Ah, bueno, y bastante hielo, se va a la licuadora, se pone, se toma esa bebida, deliciosa, Manny, y a veces que no hay tiempo de lunch o de la cena, ¿no? Entonces, por alguna actividad y no quiero estar pasando hambre, mira, ahí para mí es perfecto. Me encanta esa receta, el proteína con mantequilla de maní y una banana, si les gusta, o el Go Sticks de energía. Bueno, pues sí, muchos saludos y vamos a hablar ahorita, seguimos hablando de los ingredientes, Manny. También, ya tú habías mencionado algunos, pero vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Como tenemos aquí en la pantalla, y es que ProteF también contiene proteína de suero de leche desnaturalizada. Y por qué hacemos hincapié en esto, es porque la proteína de suero de leche desnaturalizada contiene proteínas intactas, no modificadas, son intactas. Y en ese estudio realizado a ProteF en la universidad, se mostró que la proteína de suero de leche concentrada era eficiente al incrementar la síntesis proteica muscular y estimular los marcadores de la quema de grasa. Entonces, la importancia de que esta proteína venga del suero de la leche desnaturalizada, Manny. Entonces, podemos seguir con más ingredientes, Manny. Bueno, el ingrediente que ustedes ya lo conocen, pero antes de hablar de este ingrediente, me estaba aquí, estoy leyendo los comentarios, y veo que la proteína tiene una gran aceptación entre todos los líderes y las personas que nos están viendo. Nos mencionan que, alguien me mencionó aquí de que él lo toma con su café y un batido. Alguien menciona también que le echa energy y le pone río vida. Mira, esa combinación, yo creo que muy rica. Luego, bueno, me ponen varias cosas, ¿verdad? Y qué lindo que estés compartiendo cómo tú lo tomas aquí en los comentarios, porque no solamente nos ayuda a nosotros, pero a todas las personas que nos están viendo. Y, por ejemplo, bueno, aparte de mandarnos saludos, me preguntan también cuántas veces lo puedes tomar al día. Y ahorita lo vamos a mencionar, Orlando lo va a mencionar, las indicaciones de uso en un momentito. Pero yo quiero mencionar de que el ProTF también tiene los ingredientes del Ultra Factor, el OVO Factor y el Nano Factor. Entonces, es algo que ya lo conoces y tú puedes tener el Transfer Factor en tu proteína. Entonces, aquí es una situación de ganar, ganar, ¿verdad? Es muy buena la proteína. Yo recuerdo que he lanzado proteína en varios mercados y las personas me hacían preguntas. Oye, aquí estoy viendo una pregunta. Me dicen, si yo no hago ejercicio, ¿lo puedo tomar? Y Orlando ahorita lo va a mencionar, pero también me dice alguien aquí, me dice que, dice, mi hijo juega tenis y no le puedo faltar la proteína de chocolate y está muy feliz con la barra de proteína. Y eso es bueno, ¿verdad? Hablando de la barra de proteína, yo tengo aquí, mira, una cajita de barra de proteína que en realidad se complementa, ¿verdad? Está realmente muy rico. Lo voy a poner un poquito más para acá, para que lo vean. Ahí está. Se complementa en realidad la proteína, un sabor muy rico. Yo creo, para mí, los sabores me llaman mucho la atención y el sabor de chocolate de For Life es muy bueno. Aparte, bueno, en resumen, fíjate, yo tengo esto que tú lo puedes, tú puedes sacarlo. Ándate al For Life, la página de For Life y puedes encontrar este, este, este flyer o este documento. Y tú, si gusta, lo puedes compartir con mucha gente, pero aquí está en resumen de lo que, las cosas que hemos hablado. Pero, fíjate, una de las cosas que sí me gustaría mencionar, porque me han preguntado, y no he visto esa pregunta aquí todavía, pero me han preguntado si es, no tiene gluten. Y no tiene gluten, es libre de gluten, ¿ok? Entonces, también tiene, contiene 20 gramos de la mejor proteína en su clase y solamente 140 calorías en una porción de dos cucharadas medidoras, ¿verdad? Cada, cada de, cada pomo o protief tiene una cuchara adentro, una, un scoop, ¿verdad? De, 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 donde tú puedes medir, pero aquí está lo que hemos hablado en, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, ahora sí, cuéntanos un poco estas indicaciones de su uso, porque hay varias personas que tienen preguntas referente a cómo se toma, cuánto tomo, si yo no hago ejercicio lo puedo tomar, si no, si hago mucho, cuánto debo tomar, los niños pueden tomar, y aquí hay varias preguntas, Orlando, así que, adelante. Claro que sí, Manny, y este es mi compañero también, a la hora de la proteína, ¿no? El shaker, la botella mezcladora, ¿no? Y, y de hecho, es de For Life, precisamente, ¿no? Entonces, estos van de la mano para poder, como tú decías, adentro hay una cuchara medidora que es, mide exactamente 6 onzas, ¿no? Entonces, tú vas a mezclar una cucharada de estas medidoras con, con cualquier líquido de tu preferencia. Se recomienda agua fría, a veces la, la gente lo ha usado con leche o con otro jugo, como tú lo mencionabas y como lo mencionaba en nuestras recetas, mucho hielo, agua y otras frutas, ¿no? Pero se agita vigorosamente y se debe consumir dos porciones al día para disfrutar 100 miligramos de For Life Transfactor fórmula, ¿no? Más la proteína que viene. Ahora, depende, ¿cómo lo vas a usar, no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, alguien decía que si, si yo uso proteína, entonces voy a perder de peso. Y, 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 ojalá fuera así, mami. Que yo dijera, oye, me como tanto esto y lo que yo me comí lo voy a bajar, sería increíble. Estaríamos millonarios vendiendo este producto, mami. Pero la respuesta es que esto apoya a un programa de pérdida de peso y de dieta. Y es importante que uno, pues, tenga una buena dieta, de acuerdo a, a los consejos del doctor, la nutricionista, ¿no? Pero también a un buen programa de ejercicios que sea supervisado y que sea para cada una de las personas, ¿no? Entonces, acompañado también de la proteína, pues, esto va a tener, a, a ayudarnos a perder de peso, ¿no? Pero cuando lo vamos a hacer, como un deportista lo hace, entonces vamos a consumirnos una o más porciones, como les dije, una cucharadita con su bebida preferida, su líquido preferido. Una o más porciones de 15 o 30 minutos antes del ejercicio. Y después de que acabamos, vamos a consumir otra porción o más porciones durante los 30 minutos posteriores a la rutina o al terminar la rutina de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener la proteína para hacer el ejercicio. Acuérdense que si el cuerpo no encuentra la proteína que uno le está suministrando, el cuerpo la va a agarrar de la masa muscular y por eso es que después de la rutina de ejercicios, pues, tomamos más proteína para que el cuerpo la absorba. Ahora, también la podemos usar como un sustituto, digamos, o como un plan de alimentos. Y, Manny, las, dentro del empaque, y si ustedes lo tienen, cuando lo vean, siempre tienen unas instrucciones muy, muy detalladas, ¿no? De cuánto hay que tomar y cómo se debe hacer. Pero nos dice que para una dieta diaria, ¿no? Entonces, debemos limitarnos y aquí al consumo de dos cucharadas medidoras para el día, por día, para niños. Y los niños sí la pueden tomar. Hasta seis cucharadas por adultos y hasta doce cucharadas para deportistas. Acuérdense que el deportista consume más proteína precisamente por el ejercicio. Entonces, necesita más para tenerlo como una dieta. Hasta seis cucharadas para adultos y dos cucharadas para niños. Eso es lo importante, Manny. Entonces, eso es por mi lado, ¿no? Sobre las indicaciones de uso. Como les digo, este, a mí, de verdad que me encanta esta proteína. La tomo, como les mencioné, con esta receta. He visto muchas, muchas recetas que está mandando la gente. Mezclándolos con ghost ticks, mezclándolos con jugos, con frutas, inclusive. Y voy a ver comentarios, Manny. Sí, sí. Estoy viendo aquí a Griselda Recio. Dice que un batido protié con nuestra fruta. Dice la República Dominicana. La guanábana es riquísima. Griselda, cuando yo vaya a la República Dominicana, me vas a tener que hacer un shake de esos, ¿sabes? Porque ya, ya me antojaste. Suena rico. Suena rico. Estoy viendo aquí varios, varios también. Y, y, y si tienen la oportunidad, yo digo, compartan sus recetas. Compartan cómo ustedes lo toman. Porque por ahí alguien se va a beneficiar. Yo, yo les digo cómo lo tomo todas las mañanas. Alguien me dice, si yo no lo tomo, dice Susana Sánchez. Dice, si no lo tomo diario, no estoy a gusto. Dice, me hace sentir bien, muy ligera y muy bien. Entonces, yo también lo tomo todas las mañanas. Pero yo lo tomo con, con hielo. Entonces, queda un poquito, no muy espeso. Entonces, le pongo como 16 onzas de agua, hielo. Le pongo arándanos, como un, dos scoops de arándanos. Dos scoops de, de avena. Y dos de proteína. Le pongo lo licúo, ah, una banana. Y lo licúo todo y a mí, de chocolate utilizo. Porque hay personas que me dicen, es que chocolate no se puede combinar con fruta. No, no, sí lo puedes combinar. Yo lo tomo con, con arándanos y el sabor me queda muy rico. Pruébalo, pruébalo. Y con, con vainilla, a mí me gusta, bueno, cuando es temporada, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, la temporada del durazno. Entonces, yo lo hago con durazno. Le pongo el de proteína. Y queda, pero hasta, siento que lo puedo hacer helado, ¿verdad? Pero queda muy rico. Entonces, compartan, compartan sus, sus recetas. Porque así me gustaría saber cómo lo estás tomando tú. No, no, no. Ya te invitaron a Costa Rica, man. Y a comerlo con mango maduro. Yo, 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 yo era de los escépticos de mezclar, de mezclar chocolate con frutas, ¿no? Hasta que conocí a Daniel West y él lo mezclaba con, con, y ayúdame a recordar, pero le ponía espinacas inclusive. Y le ponía aguacate o como le llaman, malta, palta, abocado, este, y algo más también le ponía. Y queda bien concentrado, bien espeso, pero te ayudaba, nos ayudaba a pasar la tarde y continuar. Y, pues eso es todo por este lado, Manny. Y ya estamos llegando al final. Estoy viendo aquí, entretenido, viendo los comentarios, que aquí me dice alguien que el regalo del mes lo usa en su licuado de proteína diario, que es el colágeno, ¿verdad? Otro, otro aquí reparte, comparte una receta, dice Ginette Reyes, una receta muy de él y es tomar en agua, agregar la fruta de tu preferencia y almendras, mira, con unas dos cucharadas de avena y dos cucharadas de ajonjolí. O sea, ahí me encanta, me encantan las recetas y muchas más que están poniendo, ¿verdad? Aquí dice, Alan, dice, aquí en mi familia lo combinamos con avena, fruta, arándanos, coco fresco, chía, almendras o nuez, ¿verdad? Y, bueno, Alan, me vas a tener que invitar a tu casa después. Pero, bueno, hemos llegado al final. Espero que ustedes aprovechen lo que hemos hablado el día de hoy del ProTF. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están usando y compartan sus recetas porque yo creo que eso es de beneficio para todos, ¿ok? Y ahora que tenemos también la barra de proteína aún más, ¿verdad? Entonces, tenemos el ProTF, chocolate, proteína de vainilla y todos los beneficios que hemos hablado el día de hoy. Por nuestra parte, eso es todo. Muchas gracias a todos. Saludos a todos ustedes que nos están viendo desde Ecuador, desde Perú, desde Florida, desde South Carolina, New York, California. Saludos, les mandamos un abrazo. Barranquilla, Colombia, imagínate. Barranquilla. Y, bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo pronto. Saludos y estamos en contacto. Chao. Bueno, saludos a todos.